Hoy he venido a meditar a este maravilloso lugar. Para eso le voy a pedir a mis perigreses que me ayuden con esta toalla. Y luego estaré así. ¿Cómo está el día de hoy? ¡Qué bueno! Querida hija, quería pedirle disculpas por desviarla de su camino. Quería pedirle un favor bien breve. ¿Sí, por favor, me podría sostener la toalla mientras yo me pongo cómodo para realizar mi oración del día? ¡Qué padre! Muchas gracias. Cuénteme, ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo está su espíritu? ¡Qué padre, pero ahora estoy mucho mejor! ¡Qué bueno! Me alegra mucho. ¿Se ha estado yendo a misa? No está. Bueno, yo espero poderla ver muy pronto en la misa del domingo. Ahora que estoy cómodo, estoy listo para recibir mis bendiciones. La espero. Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Si me puede, por favor, sostener la toalla. Le agradecería mucho. Sí, sí, claro que sí. Para estar igual de cómodo y poder hacer mi meditación del día. Listo, padre. ¿Y de qué iglesia viene, padrecito? Yo vengo de la iglesia que está aquí a la esquina. Bueno, realmente me llamaron. Soy el sacerdote suplente. Yo encantado de estar cerca de la mar. Encantado, güey. Y padre, ¿y usted está dando las misas aquí? Sí, por ahora estaré unos días y luego me retiro a mi comunidad. Muchas gracias, hija. Dios la bendiga. ¿Un momento puede ir? ¿No puede dar la bendición? Claro que sí. En nombre del Padre, de Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Golosa! Cuénteme, ¿cómo está su espíritu? ¿Sí está yendo a misa? Claro que sí, padre. ¿Sí? Me alegro. ¿Y usted es por aquí? ¿Por qué no lo había visto? No, sí. Yo estoy de reemplazo ahorita. Reemplazando al otro sacerdote. Pero bueno, encantado de estar aquí. Me parece que es... Siempre va a estar viniendo. Sí, sí. A partir de hoy estoy aquí en esta congregación y yo espero verla de todas maneras aquí. Por eso muy bien que esté por aquí. Ahora sí estoy listo para recibir mis oraciones. Claro, por supuesto, padre. Sí. ¿La espero ver en misa? Claro. ¿Sí? Ok. Que tenga buen día. Dios lo bendiga. A ver, padrecita, para ayudarle. Sí, si usted me puede sostener. Sí. Le agradezco. Cuénteme, ¿cómo ha leído? ¿Cómo está su espíritu? Uy, padre. Mi espíritu está bien, padre. Sí. ¿Usted? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bien. ¿La haya, padre? Pues me tocó, me tocó acá hacer mis servicios y yo contento de estar aquí cerca del mar, que me encanta. Sí. Que siga viniendo todos los días. Sí, por aquí estaré. Yo espero verla en misa también. Aquí está, padre. Listo. Muchas gracias. Ahora sí, listo para recibir la creación y las bendiciones. La espero en misa. Nos vemos. Bendiciones. Este video fue realizado y publicado con fines de entretenimiento y con la autorización de imagen de quienes aparecen en pantalla.